Agradecer primero al municipio que siempre está presente y por algunas cosas necesarias que hemos tenido han hecho algunas donaciones. El municipio nos ha donado todas las estufas, un hornito bueno, eso es para ir calentando a medida... ahora no hace frío, pero en estos días que hizo mucho frío para ir calentando algunas cositas que podamos tomar algún cafecito. Y también agradecer a Fulvio Monti, que nos ha donado una heladera muy agradecido a Nicolás Suárez, que nos donó un mueble para poner todos los insumos que tenemos acá Autocrédito, que nos donó un aire acondicionado La verdad que mil gracias, muy agradecidos a todos porque este lugar, como verán, estamos solos y por ahí no tenemos... no es fácil pedir las cosas que nos traigan enseguida así que, bueno, ya sea por ahí, para darle algún café caliente a un paciente que se siente descompuesto, darle agua así que mil, mil veces agradecido por la atención que han tenido con nosotros ¿Algún agradecimiento más? No Bien, bueno, pasamos a lo que hace el centro de hisopados ¿Cómo marcha la actividad? ¿Cuántos hisopados diarios? ¿Qué porcentaje de todos esos dan positivos? Mira, nosotros estamos... los días lunes son los días que más cantidad de hisopados hacemos que hacemos alrededor de 100, 120, 130 después va bajando y no bajan de 50 a 60 los hisopados lo que han bajado son los positivos los test rápido positivos y también PCR ¿Qué porcentaje más o menos da positivo ahora? Y un porcentaje de 50 al 10% es el porcentaje que estamos teniendo así que esperemos que, bueno, esto vaya bajando también el hospital a nivel camas también han bajado las internaciones así que, bueno, eso un poco nos da un alivio ¿Y la mayoría de la gente viene con síntomas? ¿Es contacto estrecho? Es... todos vienen con síntomas todos los que hisopamos vienen con síntomas hisopamos los viajeros también que nos indican la provincia que nos manda hisopamos todo lo que es 0800 lo que es IAPUS también se hisopa todo lo que es hisopado se hace acá ¿Se está esperando una tercera ola? Sí, eso es lo que se está esperando veremos qué sucede esperemos que no pero bueno, tenemos que estar preparados por si esto ocurre ¿La gente que quiera hisoparse cómo tiene que hacer? Bueno, la gente que se tiene, quiere hisopar tiene que venir con la indicación médica que es la ficha epidemiológica que es una indicación médica nosotros no podemos hisopar si no tenemos la ficha epidemiológica a veces los médicos de cabecera lo envían por whatsapp me lo envían a mí por lo general y nosotros transcribimos la ficha epidemiológica y ponemos el nombre del médico si no, no podemos hisopar porque es una orden médica ¿En qué horarios están acá presentes? Acá estamos de 9 a 13 ponemos de 9 a 13 porque demora el resultado media hora el resultado del test rápido entonces tenemos que poner un tope de hisopado para darle después los resultados ¿Mañana sábado por la tarde también están o no? No, de lunes a viernes No. 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 't I. No. Gracias.